La disertación básicamente va a mostrar, va a hablar un poco sobre comunicación turística, y cómo medir la inversión y cómo segmentar a nivel turístico, más que nada destinado a los destinos, a los municipios o a las gobernaciones. ¿Cómo tiene que ser esa comunicación así a grandes rasgos? ¿Qué es lo que tiene que entender quién va a comunicarse? La realidad es que hoy a nivel mundial se está teniendo una innovación muy grande, sabemos que lo digital es lo que viene actualmente en todo sentido, pero bueno, es saber plasmar, básicamente, poder transmitir lo que el destino brinda, no solo los paquetes turísticos que están acostumbrados a vender, o los sectores, digamos, que son turísticamente mucho más ya desarrollados, sino que también la idea es vivirlo, o sea, vivir y mostrar el destino como una nueva experiencia. Hoy ya no hablamos de un turista, hablamos de un viajero, un viajero que por ahí ya empieza básicamente a disfrutar en otro sentido, o sea, disfrutar de una escapada, sin una agencia o con la agencia, pero que también el destino le brinde absolutamente la experiencia humana, la calidad humana, lo regional, eso es lo que básicamente la innovación creo que es fundamental para que los destinos puedan llegar a coordinar y a trabajar en conjunto. Siempre digo que una comunicación en conjunto en cuanto al sector privado y al público es lo que sería lo ideal, ¿no? En cuanto a las formas, digamos, y a las herramientas a usar a la hora de comunicar, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Digo, supongo que en todo esto el tema de las redes sociales, la incorporación de videos, de fotografías, digo, ¿qué es lo importante de esto? Mira, bueno, yo voy a hablar un poco también de la segmentación, ¿no? O sea, como lo mío es muy básico y es más que nada a nivel parlamentario, o sea, a nivel formal y más de Estado. Pero la realidad es que si nosotros nos ponemos a ver cuál es lo innovador, sabemos que las redes sociales hoy todo es exactamente, se basa en eso, o sea, concentra un mercado muy importante, ¿por qué? Porque es viral y la gente lo ve, la gente participa, se tiene cierta llegada. Pero las redes sociales han abarcado un sector muy importante en cuanto a lo que es el turismo y en cuanto a lo que es la comunicación. Creo que si un destino, hoy nosotros entramos y nos queremos ir a algún lado, entramos a través de Booking, a través de TripAdvisor, y son canales de comunicación y son guías de viaje donde la gente opina, donde es un canal para también comercializar el destino. Y si el destino, yo entro a TripAdvisor, por ejemplo, y digo, bueno, quiero ir a Wanda, en Misiones. ¿Qué tengo para hacer en Wanda? Tengo los comentarios de la misma gente, porque el boca a boca es la mejor publicidad que pude haber. Entonces, tengo los comentarios de gente, gente, y bueno, no, en Wanda no, parece que no vamos a ir a Wanda, vamos a buscar otro lugar porque no hay esto, no hay lo otro. O, ¿qué hago? O, directamente dejo a TripAdvisor y me meto a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, a buscar el destino, ¿no? O sea, o a Internet para ver cuál es la agencia que me vende el destino, cómo me lo va a vender y demás. La verdad es que las redes sociales y AdWords, AdWords en Google, posiciona un montón y nada, es uno de... Para mí la gráfica no deja de existir porque la gráfica es el primer disparador cuando uno va por la calle y le entrega un folleto y la verdad es que a mí me interesó, lo primero que vos haces es agarrar el teléfono y verificar dónde queda ese comercio o verificar si esa promoción está o no está y accedes a eso. Es un disparador, básicamente. De lo que pudiste ver de emisiones, supongo, para venir acá o no sé si conocías, digo, ¿con qué te encontraste en materia de comunicación? ¿Cómo estamos y en qué apuntarías vos si viste algo? La verdad es que a mí Misiones me encanta, yo trabajo con Misiones hace muchos años, tiene destinos muy lindos, muy lindos, ha crecido turísticamente un montón porque ya no se vende solamente Cataratas de Iguazú, sino que se vende las ruinas de San Ignacio, se vende Oberá, hay la fiesta del inmigrante, o sea, regionalmente han crecido un montón. Como siempre digo, falta el trabajo constante de tener una planificación, una segmentación. El producto tiene que estar bien definido para saber cómo comercializarlo o cómo venderlo como producto turístico. Una vez que vos lográs esa segmentación, obviamente que todo tiene un esfuerzo, que una persona sola no lo puede hacer, un equipo de trabajo es lo que diferencia eso. Pero bueno, también entiendo que considero yo que la falta de capacitación es algo a trabajar, la capacitación constante entre el Estado y el privado, la capacitación de también el Estado de capacitar a su gente, de saber que hoy Iguazú es la puerta a un vuelo inaugural que viene, a un vuelo de Madrid directo, tener la capacidad de poder captar esos visitantes, esos turistas o viajeros, para que no solo hagan el destino de Iguazú, sino pueden hacer Wanda, pueden hacer una ruina, pueden hacer un montón de cosas. Considero que el trabajo tiene que ser constante y la meta tiene que ser una meta fija para poder llegar a eso.